Muy buenas viajeros y viajeras de la Tierra Media, voy a hacer un vídeo muy corto en el que voy a hablar sobre Gil-Galad porque acaban de salir ayer mismo, salieron imágenes de lo que va a ser este personaje, concretamente en la página The Rings of Power on Prime y que nuestros amigos del Anillo Único pues se han hecho eco de la noticia y han hecho un artículo que está bastante bien, os voy a pasar fotos de las imágenes que han pasado y voy a leer parte del artículo porque es algo extenso y nos daría para un vídeo más largo pero no quiero extenderme. El personaje es Gil-Galad, interpretado por Benjamin Walker en Los Anillos de Poder, dice que ha trabajado con directores de la serie J.D. Payne y Patrick McKay para preservar esos aspectos del personaje en la serie Gil-Galad siempre ha sido increíblemente previsor tiene esa especie de sentido arcaico élfico del renacimiento inminente del mal dice el director siempre lo ve un segundo antes así cuando lo encontramos al principio de la primera temporada está en una época de paz pero para Gil-Galad eso significa algo totalmente diferente esa paz y esa libertad requiere una vigilancia constante y creo que está jugando la larga partida de ajedrez de la preservación de la Tierra Media además tenemos que recordar que estos elfos eligieron quedarse podrían haber ido a Valinor y vivir en las playas del Valhalla élfico y vivir felices para siempre en la luz y el amor y el éxtasis esto es lo que nos cuenta recordemos que Gil-Galad fue el último gran rey de los Noldor pero los elfos se quedaron en esta parte para preservar la esperanza a pesar de su inmortalidad y de haber sufrido repentinamente la muerte de todos sus conocidos los elfos siguen reuniendo esperanza están a la altura del desafío especialmente Gil-Galad Walker explica es casi como si pudiera olerlo en el aire y no solo eso tiene esa conexión con la fuerza vital de la Tierra Media casi como si pudiera sentir los tentáculos del mal deslizándose bajo la corteza de la Tierra Media y sabe que está ahí así que se pregunta qué voy a hacer al respecto como estáis viendo aparecen imágenes en las que aparece un Gil-Galad señorial con su corona de flores al estilo muy César al estilo de muy Julio César con esos trajes dorados y podemos ver a Eglos su famosa lanza y nos dice que Gil-Galad dirige a su pueblo con sabiduría y con un sentido de preparación para lo que le viene a continuación y como bien sabemos lo que viene después es el segundo al mando de Morgoth que es Sauron Gil-Galad trata de mantener a raya la oscuridad utilizando sus múltiples habilidades según sea necesario es un político pero también un guerrero así es como el público ve a Gil-Galad en el prólogo de la Comunidad del Anillo en los anillos de poder los sutiles toques en la apariencia de Gil-Galad apuntan a esas habilidades los anillos de piedra y gemas que lleva forman un conjunto ornamentado de lo que son casi nudillos de latón cuando cierra el puño el pelo de Gil-Galad es largo como tradicionalmente vemos en los elfos nobles pero está afeitado a los lados como si fuera un guerrero lo conocemos como un guerrero vamos a verlo como un guerrero pero es un político en el sentido que nos gustaría tener en el sentido de que intenta sacar lo mejor de todos nosotros para que cuando necesitemos unirnos podamos hacerlo dice Walker todo esto es lo que ha dicho el actor la sabiduría de Gil-Galad se le ha ganado a pulso ha experimentado la luz y la oscuridad más allá de lo imaginable en su larga vida su historia le sirve para ser alto rey de los Noldor y un líder respetado de la Tierra Media Walker dice tiene toda esta información y toda esta conciencia como estoy hoy pero tenemos suficiente amor consideración para saber cuándo es mejor decírselo a la gente ¿acaso se puede decir por megafonía viene una historia y de la Tierra que todo el mundo se asuste? no solo nos faltaba eso y continúo construyes una infraestructura le das a todo el tiempo la posibilidad a todo el mundo la posibilidad de protegerse y empezar el proyecto de partir el asteroide por la mitad antes de que todo el mundo se sepa que viene eso es lo que está tratando de hacer y eso es lo que hace un buen político eso es lo que me gusta de él aquí nos está hablando un poco de la parte política de lo que va a ser este personaje de Gil-Galad claro he estado pensando a lo largo de estas semanas que me gustaría buscar la parte política lo que es la parte política dentro del universo de Tolkien y yo realmente con el caso de Mordor o de Sauron aquí no hay parte política esta persona o sea este personaje va directamente ataca con todo lo que tiene reúne sus fuerzas y ataca con todo o sea aquí hay poca política pero bueno dentro de estos personajes sí que hay una parte política que la verdad es bastante analizable sigo leyendo en la segunda edad una de las relaciones de trabajo más fuertes de Gil-Galad es con Elrond él sabe que el medio elfo necesita probarse a sí mismo Elrond tiene miles de años pero tiene algunas cualidades de adolescente Elrond está tratando de encontrar su lugar en la Tierra Media y en eso Gil-Galad es su mentor Gil-Galad le va a animar a dar los primeros pasos y el viaje hacia su destino final dice Walker pero lo hace de forma en lo que lo haría un padre cariñoso que es permitirles cometer sus propios errores o animarles a hacer cosas y convencerles de que fue su idea en primer lugar la amistad de Gil-Galad con Elrond es una de las muchas relaciones que construyen en la Segunda Edad y con Sauron empezando a extender su alcance por la Tierra Media Gil-Galad necesita toda la ayuda para poder conseguir que pueda conseguir después de todo gran parte de la historia épica de Gil-Galad está relacionada con la del Señor Oscuro de Mordor en el material original desde sus primeras sospechas sobre un ser que se hace llamar Anathar hasta convertirse en guardián de todos los anillos de poder de los elfos pasando por la creación de la última alianza de hombres y elfos y Gil-Galad luchará contra Sauron hasta el final tras la trágica caída de Númenor Gil-Galad trabaja con el alto rey de los Dúnerain el Endil es con el Endil con quien crea la alianza que finalmente detiene a Sauron poniendo fin a la Segunda Edad el Endil y Gil-Galad son la clave de esta historia ya que se sacrifican para que Isildur pueda separar el anillo de Sauron como veis pues a ver si me acuerdo y pongo una foto de Celebrimbor y Elrond que me ha llamado mucho la atención para que la podáis comentar os la pondré por aquí y no sé qué opináis sobre esta noticia la verdad es que Walker habla bastante bien de de Gil-Galad y me he dejado una más tiene que dejar que su propio mundo tenga vida propia tiene que dejarse llevar como hace un padre señala Walker la última cosa amorosa es dejar que salgan por su cuenta y confiar en que harán lo correcto y que saldrán que es y que sabrán que es eso y creo que esa es la razón por la que estos personajes de Tolkien que Tolkien ha creado siguen evolucionando por lo demás no sé más que este no es más que este gobernante claro y evidente que tiene mucha experiencia y puede dar una patada en el culo cuando lo necesita está en constante evolución sinceramente están muy bien las palabras de Walker y la verdad es que bajo mi punto de vista sí que el propio actor describe bastante bien el punto de vista que yo tenía de Gil-Galad la verdad sinceramente yo simplemente espero que la serie sea bastante fiel en este punto y me gustaría ver una gran batalla de la alianza y me gustaría ver la derrota épica de Elendil y de Gil-Galad bastante mejor desarrollada como la vimos en las películas de Peter Jackson sinceramente me gustaría ver un combate bastante épico antes de que Sauron hiciera así y los matara de un golpe que sí que tendría sentido porque Sauron es mucho más poderoso pero estamos hablando del rey de los Númenoreanos el Endil y del alto rey de los Noldor Gil-Galad con lo cual espero una batalla épica así que no sé qué opináis vosotros dejadme en los comentarios aquí abajo qué es lo que opináis y gracias por ver esta ha sido una noticia pues que he querido grabar así en un rato o sea que no lo tenía preparado de hecho ayer pusimos la publicación de que el día 5 iba a subir un vídeo con tres noticias que me había hecho que había visto y me apetecía he visto esta noticia y digo voy a hacer un pequeño vídeo así que espero que os haya gustado y nos vemos nos oímos sean buenos y leed mucho chao